Muy buenas a todos chaval, bla bla bla. Hoy os quiero hablar de algo que quisiera haber hablado hace muchísimo tiempo y explicaros el porqué de cada cosa que hago o digo en el canal e incluso hablar de alguna que otra cosa más. Primero quería deciros que a lo mejor no os gusten este tipo de vídeos y os entiendo, de hecho, y aunque parezca raro, yo odio con todo mi ser este tipo de vídeos. Cada vídeo sentimental me da un asco que invade mi cuerpo, pero en fin, en mi vida pasan muchas cosas y me veo obligado a explicaros muchas otras. Y si no te gusta, simplemente puedes cerrar esta pestaña o si estás en el móvil, pues cierra la aplicación o pues nada, elegir algún otro vídeo y listo, ya sabes que en el canal pues hay un montón. Bueno, el primer punto que quería comentaros es el porqué de que yo no haya mostrado mi cara todavía. Y la verdad es que era un plan que tenía pensado para una cantidad de suscriptores más grande como 10.000 o 100.000 incluso. En principio era 100.000. Sí, me tenía mucha fe, demasiada, lo sé. Pero estuve hablando con otros youtubers y la verdad es que debo hacer vídeos con mi cara y seguramente algún día haga algún directo o algo mostrándola. Si es que queréis, claro. Si no queréis, pues hombre, no lo haré. Y lo segundo, quizás no os vaya a gustar tanto. ¿Por qué? Bueno, os cuento. Esto es un poco largo, así que pues os voy a contar, ¿vale? Así que pues nada, voy a tardar un rato. Y bueno, pues resulta que hace ya bastante tiempo que quiero probar otras cosas. No sé si dejar el canal porque me encanta pero tengo ganas de hacer otras cosas y la verdad es que YouTube me quita mucho tiempo y bueno, últimamente la verdad es que no porque no estoy subiendo nada y es por esto mismo pero la verdad es que me quita mucho tiempo del cual, por cierto, no me sobra. Así que pues nada, también tenía pensado hacerme un canal de vlogs y lo estoy preparando pero todavía me falta bastante. Y quiero aclarar que no es que no me guste lo que hago que no me guste que me apoyéis que no me guste cada like o comentario que tengo o que no me guste Minecraft o cualquier otra cosa relacionada al canal. Todo lo contrario, sino que lo que me pasa es que me gustan demasiadas cosas y en cada cosa me involucro demasiado. Ya os habréis dado cuenta cuando en un canal de casi 4.000 suscriptores que todavía no hemos llegado, chicos hay mejores ediciones o quizás mejor contenido que en otros y por supuesto que hay canales que son mucho mejores que el nuestro pero quiero dar a entender que con cada vídeo que hago le pongo todo el entusiasmo y reviso hasta el último detalle de cada cosa que creo, y espero no confundirme muchos youtubers famosos no lo hacen. Es por todo esto que me veo obligado a tomar una decisión bastante importante para mí. Quizás la decisión tarde en tomarla. A lo mejor no la tome nunca o simplemente ya la haya tomado.